El Gobierno Nacional sigue analizando si será preciso declarar un estado de emergencia a los servicios de salud. Esto por una serie de irregularidades halladas en cuanto a infraestructura y falta de medicamentos. Así lo afirmó el Ministro de la Cartera Sanitaria, Julio Amazoleni. Estamos estudiando esa posibilidad. ¿Cuándo estarían decidiendo? Y tenemos que recabar todavía informes de algunas zonas, conversar con el Superintendente de Salud, con el Director de Redes y Servicios, y una vez que tengamos toda la información detallada y conforme a ello seguramente tomaremos una decisión en un sentido o en otro. En cuanto al desabastecimiento de insumos en los hospitales, el Ministro Amazoleni ratificó que existen medicamentos vencidos y están claramente definidos e indicados. Hay medicamentos vencidos, esos están claramente definidos e indicados. Lo que estamos hablando también es que hay una vulnerabilidad del sistema respecto a la localización supuesta de eso. Entonces, muchas veces los problemas son de registro, o sea, de carga o descarga de medicamentos. Entonces, a veces están asignados dentro del sistema de registro de medicamentos a ciertas regiones o departamentos y, consecuentemente, puede o no estar ahí, pero el sistema ha tenido esos medicamentos vencidos. Al ser consultado sobre la bacteria del streptococco, que está afectando a ciudadanos argentinos, señaló que se están tomando las medidas correspondientes para evitar su ingreso al Paraguay. Afortunadamente no tenemos ninguna información de que haya nada en el territorio nacional y estamos recabando datos a través de la dirección de vigilancia, justamente para seguir de cerca y monitorear lo que está ocurriendo en el vecino país, hasta donde entendemos las autoridades sanitarias oficialmente no han generado ningún tipo de alarma respecto a casos de epidemia, digamos. El ministro de Salud realizó estas declaraciones tras participar de una firma de convenio entre la Itaipu Binacional e instituciones del Estado.